Dentro del medio cultural y artístico, cabe cuestionarnos sobre las necesidades más apremiantes para este medio. Un plan maestro de desarrollo artístico y cultural transseccional, y esto es muy importante. Lo que hemos visto en los últimos años es una dramática reducción de los recursos destinados al teatro. No hay ningún programa del Estado mexicano que impida para que esté así desde el presente. Me parece importante fortalecer la educación artística desde niveles básicos hasta niveles superiores. Es darnos cuenta de lo importante que es la cultura para el ser humano, de lo importante que es la cultura para el país. Gracias por ver el video.